El Señor no tardes El Señor Jesús El Señor no tardes El Señor Jesús Nacido del linaje de David Nacido de una madre sin pecados Entra a habitar entre nosotros El Hijo del Padre nos salvó El Señor no tardes El Señor Jesús El Señor no tardes El Señor Jesús Nacido del linaje de David Nacido de una madre sin pecados Vendrá a habitar entre nosotros El Hijo del Padre nos salvó El Señor no tardes El Señor Jesús El Señor no tardes El Señor no tardes El Señor Jesús 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 El Señor Jesús